Sí, sí, estuvimos en Córdoba gestionando, si bien el aguinaldo ya debiera estar pago, por cuestiones financieras tuvimos que desdoblarlo y esperamos cumplir perfectamente como nos comprometió el día 25, ya poder tener hechos los depósitos correspondientes. Se hablaba de que esta tramitación suya en Córdoba podría darse para adelantar ese pago y de esa forma destrabar un poco o darle más oxígeno a las arcas municipales. Sí, adelantarlo va a ser muy difícil, pero sí vamos a cumplir el cronograma con el que nos comprometimos con los empleados, con el gremio. ¿Cómo está hoy precisamente el diálogo con el gremio? En algún momento, si hasta determinada hora no estaba depositado parte del sueldo, parte del aguinaldo, se iban a tomar algunas medidas. Sabemos que no es fácil la situación de los municipios en toda la provincia, pero en este caso en particular lo que nos interesa es el nuestro, el de Belville, ¿no? No, bien, la relación es siempre cordial, tratamos de entendernos unos a otros, uno con los números en la mano puede plantear la situación con transparencia, entendemos a los empleados sus necesidades, sus expectativas, y bueno, es un derecho que ellos tienen y nosotros tratamos de cumplirlo dentro de las posibilidades y los recursos con los que contamos. Hasta ahora, el 25 y el 7 de agosto sería el sueldo. Sí, el sueldo podría ser antes si es que obtenemos los fondos que esperamos, eso sí podremos anticipar el sueldo, pero ese sería el cronograma.